¿Qué es la ansiedad y tu corazón? Que nos crea ese miedo, ese temor a que nos pueda ocurrir algo. Son síntomas desagradables, pero en este vídeo lo que quiero es transmitir la relación que hay entre la ansiedad y tu corazón, el grado de peligro que pueda existir, que es completamente nulo. No va a pasar absolutamente nada, ya que a tu corazón no le pasa absolutamente nada. Todos los síntomas que nos pueda causar la ansiedad efectivamente se van a ver manifestados en la zona del corazón con taquicardias, palpitaciones y una sintomatología muy desagradable, pero que no es para nada peligrosa. En ningún momento vas a sufrir un infarto, en ningún momento vas a sufrir, digamos, una angina de pecho, ni ningún otro problema que te pueda causar algo fisiológico, ya que tu problema es la ansiedad. Es un problema emocional y los problemas relacionados con los infartos, los problemas coronarios, los problemas de corazón, vienen a consecuencia de problemas fisiológicos. Si tú no tienes ningún problema en tu corazón, puedes estar completamente tranquilo, ya que esas taquicardias, estas palpitaciones que estás teniendo son las mismas que tendrías si estuvieses haciendo ejercicio. Por lo cual, puedes estar completamente tranquilo, puedes estar completamente tranquila, a tu corazón no le pasa absolutamente nada. Si has despejado ya con pruebas médicas todavía puedes estar muchísimo más tranquilo, tranquila y saber que no te va a ocurrir nada. Que los síntomas que estás teniendo son los mismos síntomas que tendrías si corrieses, digamos, 100 metros a toda velocidad. Obviamente tu corazón empezaría a latir más rápido y más deprisa para bombear sangre a todos los músculos y a todos los órganos de tu cuerpo. Pues es exactamente lo mismo cuando tenemos ansiedad. Cuando se dispara la ansiedad, digamos que nuestro cuerpo, nuestro cerebro interpreta que existe un peligro y lo que hace es enviar más sangre a los músculos y a los músculos. Estos órganos para ponernos en modo de defensa, en modo de peligro. Pero en realidad no ocurre absolutamente nada. Es una conducta irracional, es una conducta que es causada por la ansiedad y que no va a trascender, no te va a pasar absolutamente nada. Así que tranquilo, tranquila. Podéis visitar nuestra página web para obtener más recursos. Y estaremos encantados de aprender desde ahí. Gracias. 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 Gracias.